Hola Faladuleros, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la información del espectáculo. Es domingo, pero no es impedimento, no es impedimento para trabajar, para chambear, para tener actitud, para tener chismes. Les cuento que Flor Rubio en este momento pasa un momento muy complicado, ella misma lo compartió a través de Venga la Alegría, y es que su mamá tuvo un accidente casero y llevan cinco semanas realmente con una situación muy compleja, muy difícil. Desde este espacio le mandamos un abrazo enorme a Flor Rubio, por muchas razones. Miren, podemos estar a veces o no de acuerdo con la línea editorial, podemos o no estar de acuerdo con ciertas cosas que se dicen de algunos temas, tener una diferencia de opinión, pero en donde yo siempre voy a estar de lado es de las personas humanas, de los buenos seres humanos, y Flor Rubio es un buen ser humano. Flor Rubio es una muy buena mujer, es una buena persona, y yo creo que el hecho de estar cuidando a su mamá de la manera que la cuida, nos habla mucho de qué persona es, de quién estamos hablando. Así que, pues desde este espacio, Flor, mi solidaridad, un abrazo, un abrazo para que, para que seas fuerte y para que ayudes a tu mamá a esta maravillosa recuperación, porque así va a ser una recuperación, pero excelente, ¿vale? Y bueno, hablando de Flor Rubio, y toqué justamente este tema, porque Flor Rubio dio a conocer que se canceló, se canceló, faranduleros, la nueva producción que preparaba Carla Estrada, la producción que era la bioserie de la vida de Gloria Trevi, aunque ustedes no lo crean, porque ya se había firmado un contrato, porque ya se habían escrito algunos libretos, porque se habían presentado internamente, habíamos visto algunas imágenes en una fiesta donde Gloria estuvo con los ejecutivos, bla, 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 y luego se dijo que, bueno, entonces que Carla iba a ser primero el privilegio de amar, y que después, después iba a hacer la bioserie de Gloria Trevi. Yo no sé qué pasó, según lo que se dice, no llegaron a una buena negociación. Ahora, no es la primera vez que Gloria tiene un problema para contar su historia. Recordemos que es una historia que puede ser una historia de terror, una historia de horror, una historia donde podemos ver a Gloria como una víctima o como una victimaria. Ese es el punto, ese es el problema, creo, en el que radica el aceptar o no lanzar un proyecto así. Porque si la vas a poner como víctima total, pues vas a correr el riesgo de que la gente no crea lo que está viendo. Punto número uno. Y punto número dos, es muy probable que también caigan en imprecisiones, que la historia no se cuente cómo realmente sucedió. A mí me parece que para escribir la historia de Gloria, sería necesario que no fueran escritores mexicanos. Les voy a explicar por qué. Creo que a escritores extranjeros, muy posible gringos que escriben series o que escriben telenovelas o que escriben películas, sería mucho más interesante porque estarían alejados del personaje que se puede admirar u odiar. Es decir, sería mucho más neutro porque le podrían aportar. Claro que a lo mejor para tener un buen escritor les costaría muchísimo y ahorita creo que no hay ese presupuesto para hacer una producción de ese tamaño. Yo estoy diciendo lo que sería lo ideal, lo que me parece que podría ser tener un escritor que no conozca a Gloria Trevi. Una persona de otra nacionalidad que desconozca quién es Gloria y por todo lo que pasó y que se lo vayan contando, que él vaya armando el rompecabezas y sobre todo que sea una versión imparcial. Porque creo que entonces pueden caer en muchos clichés y en muchos errores de vamos a poner esto para que Gloria no se enoje, vamos a poner esto para que Gloria esté contenta. Entiendo que es su versión de los hechos, es su postura, pero en el fondo de su postura pueden ir muchas cosas que no están bien. Esa es la realidad. Hay que ser honestos, hay que ser claros. Es un tema delicadísimo, es un tema complejo, es un tema donde insisto, creo que la gente está en el lado blanco o negro, no en el neutral. O sea, si tú le preguntas a un fan, va a decir yo amo a Gloria, yo la idolatro y fue una injusticia y pobrecita. Pero si le preguntas a un detractor, va a decir completamente lo contrario. Es así como en este momento se divide la opinión pública respecto a Gloria. Yo tengo familiares que me dicen, guacla, Gloria Trevi, horror, ¿cómo te atreves? ¿Cómo pagas tantos boletos para ir a verla? Y yo insisto siempre que yo no voy a ver a la persona, yo voy a ver al artista. Y la artista me parece espectacular y me parece innovadora y me parece que se reinventó. Y hoy por hoy me encanta lo que hace y por eso es que la he ido a ver tantas veces y por eso es que me gusta. Pero eso es lo que a mí me gusta. Pero no estoy aquí simplemente para decir solamente lo que me gusta. Tengo que tener una línea en la que yo les pueda decir que también hay gente que no la quiere. Hay gente que no comulga con lo que ella transmite, con lo que ella ha cantado o con lo que ella es. Y si nos vamos a su historia personal, pues es mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Así que, pues por el momento, según lo que se dice, está cancelado el proyecto. Y yo le diría a Gloria Trevi, si tú quieres contar tu historia, busca Netflix. Pero sepárate un poco de la producción y de lo que se va a decir. Entiendo que tienes que cuidar tu carrera y tu producto. Pero si entonces no quieres decir las cosas tal cual sucedieron y que el escritor las muestre, mejor no las cuentes. Ese es mi punto de vista. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Puedes seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Es necesario para Gloria Trevi? Es decir, ¿Gloria Trevi va a ganar algo al contar su verdad? Diría New York. ¿O simplemente es por embolsarse más dinero? ¿O por querer convencer a la opinión pública de lo que ella siente que fue una injusticia? ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario. Suscríbete y luego le das clic en la campanita para que te avise de que hay un nuevo video. Nos vemos mañana. Mañana iniciamos la semana con toda la actitud. Mañana es Día de Reyes. ¿Qué te van a traer? Bueno, momento de que me digas lo de Gloria. Escribe, escribe. Cuéntame. 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 Gracias por ver el video.